Las migraciones hacia países ha abierto puertas para que la trata de personas se dé con mayor frecuencia, con personas que van en busca de nuevas alternativas. También se registran casos de secuestro para extorsionar a sus familias, expresó el sociólogo Miguel España. En los últimos años Nicaragua ha presentado una alta tasa de emisión de migrantes, principalmente hacia Estados Unidos y Costa Rica, entre otros países como España o Panamá. Por ejemplo, esto obviamente son personas que salen, pero vulnerados todos sus derechos humanos. Entonces, lo que lo hace ser presas fáciles de múltiples grupos criminales, que ahora están poniendo su mirada en el mejor negocio para ellos ahora, que es el tema de la trata de personas y el secuestro de personas con intención de extorsión para los familiares. Lastimosamente para algunas familias nicaragüenses hemos visto que le ha pasado esto últimamente. Cinco nicaragüenses fueron secuestrados en México con el fin de extorsionar a las familias para que le envíen cualquier cantidad de dinero para poder liberar a sus familiares. Esto vulnera los derechos humanos y requiere entonces un abordaje integral de los derechos humanos como personas en movilidad humana, o sea, como migrantes. Vengan de donde vengan, los países, ya sea emisores, receptores o de tránsito, están en obligación de atender integralmente los derechos de estas personas para que no sean víctimas de estos grupos criminales de trata de personas. Es difícil detectar cuándo están engañando a las personas, pero hay algunos elementos que pueden tomarse en consideración, dijo el sociólogo. Es muy difícil, pero hay algunos elementos que pueden tomarse en consideración. Por ejemplo, digamos, si es posible que en el lugar de destino haya algún familiar que pueda hacer algunas averiguaciones o pueda apoyarte en el momento de tu llegada o de la llegada de la persona que está migrando hacia el país. Esa es una forma de prevenirlo, ¿verdad? Que haya una persona de contacto, de confianza, donde va a ser tu destino para así poder hacer algún tipo de coordinación. Otra de las formas puede ser cuando, digamos, se le está endulzando demasiado el oído a la persona. Por lo general eso no sucede. Endulzarle con grandes cantidades de dinero, con grandes promesas, etc. a la persona y por lo general eso ya es un indicio de que le están engañando a uno, endulzándole el oído. Noticias 12, Darlen Tellez.